Nato Censo Nacional 2017, y que en cura, no hay un catibucanay, haudirino a iso, y tan txuahurri no a iso, haunuka no iti na itan, haunuka no ha iso, y que se vira natura, uitzaros y vicenso iki, uitzaros viriki, ha ramapari yuka tibucanay, nun, peru en cura, ramapari, no ariyuka tibucanay, txuahuniburu no a iso, ha natu yukabu bishun kayara, nun a stado ni no a hunibu, witan itan, uitzafun yoyo ikei hunibu witan, ha skaribi hawizuhunibu witan, ha kushamangit'u atikupi, soy kechwa, ayipan, shipiba, negro, samba, kukama kukamiria, soy uro, soy shibilo, kechwa, xavi, afroperuana, noratupungana iti haku, Nato Censo 2017, y tinkura, un rajato yoye, suaringa iso, itanmiakan.